Muy bien, pues ya la comparto y nada, pues eso, agradeceros la invitación y el espacio para poder comentar un poco eso, estas inquietudes que yo también comparto sobre cómo nuestro trabajo impacta en el paciente y por qué hacemos lo que hacemos y cómo vamos a hacer lo que hacemos teniendo motivos que es motivo de que nuestro trabajo impacte en la salud. De la gente y de la población. Pues nada, en la presentación ya Malela lo ha dicho, yo soy Marcelo Ansel, soy médico-psiquiatra y estoy ahora de CAP de la Unidad de Apunturas Adictivas y tengo una formación, además de una formación en neurociencias, también he querido siempre formarme también en la parte más humanista que a mí me parece que también tiene mucha relación con mi especialidad y también con ser médico, es cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos con el otro y con el paciente. Hablaré de la entrevista motivacional, que es este abordaje que trabaja o que nos explica cómo, qué estrategias podemos poner en marcha para ayudar a la gente a cambiar. La entrevista motivacional realmente es un abordaje relativamente nuevo. La primera vez que apareció el concepto de entrevista motivacional fue en el 83 en un pequeño artículo escrito por Bill Miller y enseguida ahí en este artículo explicaba cómo él ayudaba a la gente a cambiar trabajando en el mundo de las drogodependencias, cómo ayudaba a la gente a pasar de consumir a no consumir, de tener unos hábitos muy tóxicos o no tenerlos. Y enseguida este artículo empezó a tener una gran repercusión en el mundo científico y enseguida empezaron a aparecer múltiples publicaciones y también múltiples adaptaciones que hicieron que la entrevista motivacional saliera de este ámbito más de las conductas adictivas a todo lo que es las enfermedades crónicas y los hábitos de salud. Bueno, deciros que es verdad que han habido muchísimas publicaciones, muchísimos metanálisis recogiendo todas las publicaciones para ver si se podían sacar alguna conclusión de para qué servía o para qué era eficaz la entrevista motivacional y al final pues las conclusiones básicamente son estas, ¿no? La entrevista motivacional es un abordaje que nos va a incrementar la retención del paciente al tratamiento, es decir, nos va a aumentar la probabilidad de que el paciente vuelva a nuestra consulta, que lo que hagamos hecho en esta primera entrevista pues le parezca al paciente suficientemente interesante para volver, pero no solo que venga la visita sino que además aumenta la probabilidad de que haya una adherencia terapéutica, es decir, que el paciente no solo venga sino que además ponga en práctica las recomendaciones que nosotros podemos estar haciendo durante las visitas terapéuticas. Y por último, pero no menos importante, también tiene un impacto en el terapeuta, en la entrevista motivacional, en los médicos, en nosotros. También aumenta nuestra motivación y nuestra auto-percepción de que nuestro trabajo sirve. Entonces, ya solo por eso ya veis que tiene una cierta importancia a dedicar un tiempo a aprender o a poner en relieve lo que es la entrevista motivacional y este tipo de estrategias, porque la entrevista motivacional trabaja con el cambio, son estrategias que facilitan el cambio, que promueven el cambio y cuando hablamos de cambio pues ya vemos, el cambio está en todas partes, me gusta a mí situar el cambio aquí, no solo es necesario sino que la vida es cambio y también si lo trasladamos al ámbito de la salud, al ámbito de la enfermedad, también vemos que constantemente las cosas están cambiando, no son nada estáticas. Podemos hablar de esta transición epidemiológica como este cambio en los patrones de enfermedad y en las causas de muerte que se producen a lo largo de la historia y esta transición epidemiológica lo que nos dice básicamente es que estamos, hemos pasado de un periodo donde lo que había era sobre todo una gran mortalidad infantil y un acúmulo de enfermedades y de epidemias infecciosas a un momento donde lo que aparece sobre todo es una prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, aunque bueno, me he puesto aquí que ahora también parece que las cosas pueden estar cambiando otra vez, pero bueno, de momento esto va para largo y estas enfermedades crónicas no transmisibles pues actualmente son la principal causa de muerte y de descapacidad en el mundo, aunque básicamente y sobre todo muy mayoritariamente en nuestro mundo occidental y son estas enfermedades que no están causadas por infecciones agudas y que tienen una consecuencia para la salud a largo plazo y además crean una necesidad de tratamiento y de cuidados a largo plazo. Estas enfermedades crónicas no transmisibles básicamente son las enfermedades, estamos hablando de estas enfermedades cardiovasculares, de cánceres, de enfermedades respiratorias y también de enfermedades metabólicas como la diabetes. ¿Y qué característica tienen estas enfermedades con las que vamos a trabajar desde el ámbito sanitario? Pues que tienen una serie de factores de riesgos comportamentales modificables, que ahí vamos a poder intervenir para conseguir un cambio que modifique el riesgo a tener esta enfermedad y que sea parte del tratamiento. Como veis, todo el sobrepeso, la obesidad, las hiperglicemias, la hipertensión, el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco, el alcohol, pues ahí hay un trabajo importante. Las cosas cambian, cambian las enfermedades, cambian muchas cosas y también, sin duda, también eso nos requiere también un cambio, una evolución o va a la par en este cambio y en esta evolución de la actitud terapéutica que podemos tener el profesional sanitario, nosotros como médicos o como actores, como profesionales sanitarios, vaya bien. Entonces podemos hablar aquí que el cambio está sucediendo desde un modelo más informativo, más clásico, a un modelo más motivacional, un modelo clásico, es un modelo en el que se daba consejos de expertos o se da consejos de expertos, un modelo en el que se intenta persuadir a la persona para que siga estos consejos, si la persona no los sigue lo que se hace es repetir estos consejos, pues has hecho esto o no lo he hecho, bueno, pues volver a repetir los consejos desde una situación muy jerárquica de autoridad, yo soy el experto y el paciente es el paciente y además es un modelo que se llama un modelo rápido en el que enseguida nos ponemos a decir a las personas lo que deben hacer para estar mejor y se pasa, la idea es pasar, hemos evolucionado a este modelo más motivacional en el que básicamente lo que hacemos es estimular la motivación de la persona, trabajar, recoger los puntos de vista del paciente, en el que tenemos una aproximación colaboradora, en el que la situación ya no es tan jerárquica, sino que es más horizontal y lo que trabajamos es con una reunión de expertos, nosotros como profesionales somos expertos en nuestra materia, pero el paciente es experto en muchas cosas, entre ellos es experto en su vida y vamos a tener que colaborar, estos dos expertos van a tener que establecer esta relación de colaboración. Y además es un abordaje que se llama de aplicación progresiva, que eso quiere decir que antes de ponernos a decir a las personas lo que deben hacer, vamos a tener que hacer otras cosas, otras cosas como conocer a la persona, escucharla, pactarla, una serie de cosas que van primero antes que decir a la gente lo que debe hacer. Eso claro, nos implica también, tiene implicaciones en la praxis clínica porque de hecho nos implica que es nuestra responsabilidad como profesionales, no solo aconsejar, no solo decir a las personas lo que deben hacer, sino también motivar a nuestros pacientes, es decir, aumentar la probabilidad de que los pacientes puedan seguir nuestras recomendaciones. No solo nos tenemos que limitar a decir a la gente lo que tiene que hacer, sino que estos consejos lleven a buen puerto y sean útiles para las personas a las que apuntemos. Claro, y eso es un cambio de chip para nosotros, porque claro, clásicamente, ¿qué quiere decir la motivación? ¿Qué pensamos que es la motivación? Pues los médicos, los terapeutas, solemos considerar que una persona está motivada si está de acuerdo con nosotros, si acepta nuestro diagnóstico, si expresa un deseo, una necesidad de ayuda, si aparenta afectada por el problema y si sigue nuestros consejos. Y al revés, consideramos que una persona está muy motivada o que un paciente es resistente o que es negador si no está de acuerdo con nosotros, si rechaza nuestro diagnóstico, la valoración, si parece que no está preocupado por el problema o nos sigue nuestros consejos. Pero, ¿realmente esto es la motivación? Pues no. La motivación es una motivación intrínseca de las personas, no tiene que ver con cómo se posicionan delante del médico y básicamente para nosotros, desde la entrevista motivacional, la motivación es la probabilidad de que una persona empiece y se adhiera a una estrategia de cambio. Es decir, que más motivación, más probabilidades de cambio y más adherencia al tratamiento. Hay más probabilidades de pasar de un estado de una persona que no sigue, no toma la medicación o que la tome, de que no está haciendo, que tiene una vida muy sedentaria que pueda pasar a tener una vida con más ejercicio, que se pueda pasar de este cambio de hábitos y de este cambio de simplemente pasar a seguir, a venir a los controles médicos, acudir a las visitas, estos cambios que vamos a pedir a nuestros pacientes. Por tanto, esta motivación intrínseca del paciente va a ser más extrínseca según nosotros podamos movilizar y motivar al paciente. Por tanto, nosotros vamos a tener que empezar como terapeutas a entender y a aprender a motivar a las personas que tenemos delante y no solo a decirles lo que tienen que hacer. Y básicamente, ¿cómo lo podemos hacer eso? Pues lo podemos hacer a partir de estrategias de entrevista motivacional, de otras maneras quizá también, pero la que conozco yo es la entrevista motivacional. Es este estilo de comunicación colaborador centrado en la persona y que se dirige específicamente a fortalecer la motivación para cambiar, explorando y evocando los argumentos propios de cada individuo para conseguir el cambio. Eso sería la entrevista motivacional. Como veis, pues lógicamente se utiliza en estos cambios de hábitos hacia estilos saludables, pues aquí en la actitud de estudios, de actividades de sanitarismo, de la carga viral, muchísimas cosas que implican un cambio de hábitos, un cambio en cómo se posicionan las personas delante de la enfermedad. Y por eso decimos que la entrevista motivacional es un tipo de atención centrada en las personas. Este abordaje que también ahora estamos intentando pensar que queremos introducir en nuestra práctica clínica diaria. La atención centrada en la persona es esta atención que va a ser respetuosa con el paciente, que va a responder a sus preferencias, a sus necesidades y valores y que va a ayudar al paciente en esta toma de decisiones compartidas. Y bueno, que al final nos va a aportar más satisfacción con el tratamiento recibido, más percepción de calidad en la atención y también, cosa muy importante y también muy necesaria, pues mejores resultados terapéuticos. Y en esta toma de decisiones compartidas también, pues también en cómo trabajamos esta toma de decisiones, también poder introducir esta entrevista motivacional, estas estrategias, porque al final no solo tenemos que poder acompañar al paciente desde el respeto y desde escuchar sus opiniones, sus valores, pero de pasar a una serie de preferencias iniciales, a preferencias informadas, que son del paciente pero que tienen que aparecer a partir de un diálogo, de un diálogo respetuoso previo y ahí también entraría la entrevista motivacional. Como os he dicho, en este cambio que nos implica la entrevista motivacional sale de esta idea de que es verdad, de que normalmente más en este tic, en esta cosa refleja de decir a la gente lo que debe hacer, que es una cosa en la que nos han formado y que clásicamente hacemos los médicos y yo creo que clásicamente hacemos todos, decir a la gente lo que debe de hacer, pues fijarse un poco que decir a la gente lo que debe de hacer no siempre se correlaciona con que la persona pueda cambiar, sino que a los bebés, que a veces decirle a la gente sin más lo que debe de hacer se correlaciona con menos probabilidades de cambio porque las personas o se enojan, se oponen, se justifican, se tienen que defender, se sienten con miedo, con vergüenza, con culpa, con una sensación de impotencia, pueden desinteresarse, pueden hacer conductas de habitación, esto es demasiado para mí, no venir a las visitas o sentirse muy incómodo y eso no nos sirve para poder trabajar con nuestros pacientes porque nuestros pacientes son personas y eso nos pasa cuando nos dicen lo que debemos hacer sin más. Y la entrevista motivacional en cambio recoge una cosa que pensamos, que sabemos, creo que si me estoy pasando, voy a terminar, porque me estoy pasando un poco del tiempo, recoge pues eso, que las personas no seamos conversar más por las razones que descubrimos o nosotras mismas que no creen más de más y por tanto pues en esta entrevista motivacional estructura esta relación médico-paciente a través de pensar qué elementos de la relación van a ser más terapéuticos y qué elementos de la comunicación van a ser más terapéuticos y aquí termino en lo que se llama la filosofía de la entrevista motivacional que es esta parte más relacional y que nos dice que nos vamos a apropar desde la colaboración, la aceptación, la evocación y la compasión y además desde lo que se llaman las técnicas o habilidades o microhabilidades que son estas estrategias de comunicación como vamos a hablar en la entrevista para facilitar el cambio y ya porque el tiempo me aprecia, me apremia pues dejando aquí y dar las gracias a todos por la atención, dejándoos aquí, pues bueno, la idea es que no es solo importante lo que dice el médico sino también, como se ve en este caso, lo que dice el paciente. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias doctora Belsens. Dejaré ahora si algunas personas quieren preguntar o hacer algún comentario. ¿Salgo de la presentación? Sí. Sí, sí, sí. ¿Juan? ¿He salido de la presentación ya? No. ¿No? Hola? Sí. Joana, no sé si querías preguntar. Hola, Mercè, gràcies per la presentació. Jo volia fer un comentari. Hi ha hagut, crec que un dels objectius has parlat de la potenciar o incrementar la probabilitat que el pacient s'adhereixi a l'estratègia de canvi, no?, dels objectius de l'entrevista motivacional. Potser hi hauria un altre, no ho sé com ho veus, eh?, però potser hi hauria un altre aspecte a tenir molt en compte, que és aquella sobrecàrrega a la que sometem al pacient, no? Algú pot estar molt motivat. L'entrevista pot ser fantàstica, però si la sobrecàrrega de tractament que nosaltres li posem és molt desproporcionada, pot ser que no falli res a tot això, sinó que no és viable, no? A vegades tu veus que això no ho calibrem bé, de vegades? Doncs mira, moltes gràcies, eh? És que sí, eh? I disculpeu que us he explicat moltes coses, però tenia moltes ganes a explicar-se moltes coses i, bueno, potser amb una mica més de temps. Però és veritat, eh? Aquest abordatge, això us recull molt, eh? I diu, mira, no només hem d'intentar que les persones vegin la necessitat de canviar, eh? Que potser és veritat, eh? Que pels teus valors, doncs, eh? Perquè si el valor teu pot ser la família o la feina o el que sigui, eh? Doncs no seguir, no estar saludable o seguir bevent o no prendre bé la medicació no encaixa aquí, sinó no només la necessitat de canvi, sinó també la capacitat de canvi, eh? Intentem treballar perquè la persona vegi que pot canviar, eh? Que això no és, no la sobrecarguem perquè, si no, el que hi ha és una frustració, eh? Si tu veus molt clar que això ho has de fer, però et sents amb molta dificultat per seguir aquestes recomanacions, no aconsegueixes canvi, sinó aconsegueixes molta frustració, eh? I molt enfadament per part del pacient, eh? Llavors, això també és part del que hem de tenir en compte durant la entrevista, eh? I el que anem treballant, eh? El que es diu l'autoeficàcia i també treballar també des de les capacitats, eh? D'aquesta persona, des del que la persona es veu capaç de fer, eh? Des del ritme també de la persona, no? Però sí, sí, estic completament d'acord, no? De vegades, eh? En compte estàs generant canvi, si no anem amb compte, generant frustració, que tu has dit molt bé, eh? Sobrecarga, no? El sentir-se, d'acord, jo vull, però això és impossible, vull dir, eh? No sé si algú més quiere preguntar o comentar alguna cosa. Tienes una mano levantada, Montse Monereo. Gràcies. Moltes gràcies, eh? La presentació m'ha semblat excel·lent i la veritat és que és molt interessant el que expliques, perquè és difícil trobar professionals que realment apliquin això de l'entrevista motivational. I m'incloc perquè moltes vegades partim del paternalisme, no? O maternalisme, no? De protegir els altres i molt poques vegades fem que els propis pacients siguin els responsables de la seva pròpia vida, no? Aleshores, jo el que volia comentar és el tema de la joventut, no? La gent jove, no? I això, no? Perquè jo crec que es duplica, inclús, no? Es duplica una mica aquesta relació que està vivint amb l'altre, no? I en aquest cas el pacient, no? Si tu has notat diferència i si s'aplica potser alguna eina diferent, si hi ha alguna cosa diferent, no? Que es podria fer amb gent de 20, 21 anys, no? Gràcies, eh? Moltes gràcies. Doncs és una pregunta superinteressant. I és evident que penso que... Una mica el que deia el Joan, no? De quines exigències ens posem a nosaltres mateixos delgades, eh? Ens posem les exigències de ser un expert, eh? I de vegades ens situem des d'aquesta necessitat de ser l'expert i que se'ns reconeixi la nostra expertesa, de vegades des de la nostra inseguretat, perquè sabem molta teoria però sabem molt poca pràctica i això pot passar de vegades amb pacients molt joves. I l'entrevista motivacional requereix una certa tranquil·litat de no haver de defensar la teva expertesa, eh? I de dir jo soc expert però el pacient és tan expert com jo. Amb coses diferents, eh? I jo seré una experta en molta teoria o jo seré una experta en molta pràctica si sóc més, si porto més anys treballant, però treballo amb un altre expert, eh? Treballo amb col·laboració amb el meu pacient, eh? I per això has d'estar una mica tranquil, eh? I creure't que sí, eh? Que no treballes amb competència, sinó amb col·laboració, eh? Nosaltres hem, des de fa un parell d'anys, que hem introduït una optativa en entrevista motivacional a la carrera perquè també aquesta mirada, eh? En el pacient i des de treballar des de la capacitat del pacient i no des del defecte, no? Jo li vaig a posar el que no té, sinó jo vaig a veure, no? Quines habilitats, perquè, clar, si el pacient... No, és que vull que tinguis un ordre, vull que tinguis... No ho sé, eh? Quines habilitats tens tu i amb aquestes treballaré, per posar-nos d'acord, doncs ho tinguin present, no? I aquesta mirada de respecte també de l'altre, de poder respectar els valors, d'entendre que per nosaltres la salut és l'important, però pels pacients poden tenir altres valors i que són igual de respectables, eh? I quan alguns diuen és que jo... Per mi l'important és una altra cosa, no és la meva família, de vegades els dèiem, no, no, per la teva família no, per tu, per la teva salut. Doncs no, doncs si és per la seva família, serà per la seva família. O si és perquè volen treballar i no volen perdre la feina, serà per això, perquè és el valent, eh? O és perquè els envia el jutge, en el cas, imagineu-vos-hi, de comuniques relatives, doncs és per això. I aquest ho hem de respectar, eh? No dir que volem que el pacient, eh? Doncs impliqui en la salut, no? Cadascú tindrà els seus valors i on encaixa, eh? Per la nostra intervenció, eh? Segurament té un encaix, eh? Doncs, però sí que és veritat, eh? Que requereix una certa tranquil·litat professional, eh? Que jo crec que quan entens que no has de ser un expert i que no has de competir amb tothom, eh? Sinó que has de col·laborar també amb els companys, també amb els... de forma multidisciplinar, doncs pots fer més entrevistes. a la finalitat de la qualitat. Molt bé, doncs, molt gràcies, Mercè. Ahora pasaremos a la segunda ponencia. Gracias por tu presentación. Seguiremos con la segunda ponencia de hoy, que os decía al principio, tenemos una presentación de Celia Cardoso, que es coordinadora de cualidad, y Irene Pereta, enfermera coordinadora del dispositivo de hospitalización a domicilio del Hospital Clínic. Y ellas dos nos presentarán el dispositivo de atención a pacientes COVID ingresados a domicilio que se implementó. Cuando queráis. Hola, buena tarde. Compartim pantalla, ¿d'acord? Vale. Ahí, mira la tensión. Compartim. ¿Lo veíeu bien? Sí. Doncs, bona tarda a tots i moltes gràcies per l'oportunitat d'estar aquí i també gràcies a l'àrea d'intercanvi d'experiències de l'Hospital Clínic per ajudar-nos en tot el procés i entendre aquesta metodologia. En primer lloc, explicar-vos què és el que fem, que és l'hospitalització a domicili, que és un model de cures de nivell hospitalari que el traslladem al domicili del pacient. Llavors, està limitat en el temps, té un moment d'ingrés i un moment d'alta, són processos aguts, de complexitat terciària i és un dispositiu transversal que dona servei a totes les especialitats, tant mèdiques com quirúrgiques. Tenim un àrea, tenim una isocrona de 30 minuts, per tant, els pacients que estan fora d'aquesta àrea d'influència no poden estar ingressats per tema de seguretat en l'hospitalització a domicili. Val a dir que aquests pacients, si no existguéssim nosaltres a l'hospitalització a domicili, estarien ingressats a l'hospital. I per què ens sorgeix la necessitat de conèixer aquesta experiència del pacient Covid ingressat a casa? Doncs perquè des de la primera ola del 2020, en marzo del 2020, vam ser la primera ACDOM, pionera, a ingressar pacients Covid al seu domicili. Era una patologia nova en la nostra cartera de serveis, no existia prèviament. Llavors, teníem aquesta necessitat de conèixer quina era l'experiència i no quines eren les vivències tant del pacient com del cuidador al domicili per poder així identificar oportunitats de millora de la nostra assistència al domicili. Vam fer unes reunions conjuntament amb l'àrea d'intercanvi d'experiències, amb tots els professionals, tant assistencials com no assistencials, que havíem atès a aquests pacients al domicili. Hem fet un total d'uns 500 Covid a casa. Llavors, ens vam identificar les característiques. Bé, el 70% d'aquests pacients estaven ingressats al servei d'infeccions, el 25% a Medicina Interna i aquest 5% d'altres era una barreja entre urgències, l'UCI, etc. L'estada mitjana d'aquests pacients era de 10 dies, el 70% són o menys, entre 50 i 60 anys, i el tractament endovenos als domicilis era d'uns 60 minuts aproximadament. De estos 500 pacients, con estas características que vimos en el mapa de implicados, seleccionamos un, o sea, para contactar a un grupo importante de pacientes a ver quiénes estarían dispuestos de colaborar en el grupo focal. Y después de esto se pasó al grupo de intercambios de experiencias para que confirmen la participación de los pacientes. Se elaboró el guión para los grupos focales. Se le preguntaba, o sea, incluía este guión la decisión del paciente de continuar la atención a través del dispositivo hospitalizacional a domicilio, y sobre todo si tuviera que volver a pasarlo, si lo volvería a hacer. ¿Qué necesidades presentaron durante el ingreso en el domicilio? ¿Cómo veían ellos el papel de los distintos profesionales que tuvieron contacto con ellos durante la hospitalización en el domicilio? Y si ellos consideraban que había algún aspecto a mejorar. Bueno, la metodología es como se hace en los otros grupos focales. Solo que en este caso, como ya estábamos en periodo de pandemia, no fue un grupo focal presencial, sino por vía telemática. Pero de todas maneras se grababa toda la conversación y después se hizo la transmisión literal como se hace habitualmente. Y el análisis cualitativo es con el mismo software que se hace. O sea, la metodología no cambia, solo que con las condiciones de la pandemia esto fue por vía telemática. Las metacategorías que se identificaron después del grupo focal son estas. Los que más peso han tenido era la parte de información, de comunicación y el trato de los profesionales. Entonces, estas metacategorías, la verdad que en general, en global, las experiencias que comentaron en grupos focales fueron de cinco, eso no lo he dicho. Fueron cinco pacientes y o cuidadores que colaboraron con esto. En general, la experiencia ha sido positiva. Aspectos a mejorar que se han podido identificar con este grupo focal. Comentan que en el momento del ingreso, algunos pacientes no tenían muy claro algunos puntos. No les quedaba muy claro que era esto de hospitalización a domicilio. Algunos pensaban que estaban siendo de una alta definitiva. No les quedó muy claro. Que después lo entendieron, pero en el momento del ingreso, igual sí que hubieran agradecido tener un poco más de información. Pero después ya al estar en el domicilio, valoraron que siempre tuvieron una muy buena comunicación. El tener un teléfono de contacto directo con el dispositivo, también lo valoraban como algo positivo, que les daba mucha tranquilidad. Y tanto en la comunicación que tenían los distintos profesionales que les fueron visitando, vieron que todo estaba bastante bien organizado y que había mucha sincronización entre todos. También valoraron que trato recibido por todos los profesionales, tanto de enfermería, médicos, que incluso la empresa de oxígeno, que no le llevaba el oxígeno a casa, fue muy buena. No tuve ninguna queja al respecto. Y sí que, como aspecto muy positivo a resaltar, los pacientes consideraban que se sintieron seguros en casa, que en ningún momento se sintieron desprotegidos y que aparte de lo que tenían que pasar, el poder pasarlo eso con la familia de cerca, como ya sabemos que esto, cuando están en el hospital, en aquella época no había visitas ni nada, estaban solos, aislados en las habitaciones, para ellos poder pasar todo este proceso con la familia, pues les daba, a nivel emocional, era muy importante para ellos. No se sintieron en ningún momento que fuera una sobrecarga para la familia, tampoco los cuidadores que participaron consideraron que fue una sobrecarga para ellos. Hubo algún paciente que sí que comentó que al principio tuvo miedo, que después se dio cuenta de que no era así, pero que al principio tenía miedo de estar en casa, de que si le pasaba algo, si había alguna urgencia, podía haber algún retraso en su atención, pero después no hubo ningún problema, pero sí que inicialmente por desconocimiento a lo que era el modo de trabajar, eso fue un inconveniente que compartimos. que lo comunicaron, pero después, como digo, no fue nada que pasara de ahí. Entonces, estamos en la fase aquí de comprender de cuál fue la vivencia de estos pacientes en casa, cuál fue su experiencia, y como sí que es una patología muy importante que seguirá teniendo relevancia, lo hemos comentado con los compañeros, con el doctor Escarraville y todo su grupo, y consideramos que es importante explorar más allá de un grupo focal. Entonces, estamos en la fase de que se ha diseñado una encuesta de satisfacción para poder llegar a más, a una población más grande, y así poder identificar más puntos de mejora para poder dar la mejor atención posible a estos pacientes, porque la limitación de que eran solo cinco, que los grupos focales ya van así, pero consideramos que esto tendrá bastante relevancia y estamos en la fase de que llegue la encuesta a todos y después poder analizar los datos para, lo que decía, identificar estas necesidades no cubiertas y así poder dar la mejor atención posible, porque esta será una patología que te enseguiremos a tener en el domicilio. Pues eso es todo. Muchas gracias por la atención. Dejo de compartir. Sí, gracias a vosotras. Vamos muy bien de tiempo. Si alguien quiere compartir preguntas, comentarios, pues adelante. ¿Qué tal, doctora Estadamil? ¿Qué tal? Escolta'm, expliqueu una mica, sisplau, aquesta idea de que no hi havia gaires dispositius que fessin l'hospitalització de domicili i malalts amb Covid? I perquè ho vegi una mica la resta de gent, que sàpiguen quina diferència hi ha entre aquesta manera que teniu vosaltres a la gent amb Covid i la hospitalització de domicili que feu. Perquè vull dir que aquí s'ha d'entendre una mica la complicació logística afegida, el fet que explicàveu on us canviàveu i com quanta gent hi anàveu i què s'havia de fer. Jo crec que potser ajudaria a entendre una mica que això és especial. I després tinc un altre comentari important, bueno, important, un altre comentari al que heu dit per fer èmfasi a un altre tema. Són les dues coses que volia comentar. Sí, no, esto, como dijimos nosotros, lo empezamos a hacer ni bien comenzó la pandemia, ya desde marzo del 2020. Entonces, se intentó desde un principio respetar todas las que son las medidas de bioseguridad, tanto para el personal como para el paciente y su familia. Entonces, ¿esto qué conlleva? Conlleva de que cada visita son dos profesionales que van a la visita, no como habitualmente que va la enfermera sola a hacer la visita sin ningún problema, porque tratamos de montar un área limpia al ingreso al domicilio para que el personal que tenga que hacer la visita al paciente se pueda vestir con todo lo que es el equipo de protección individual completo, como se haría aquí en el hospital, para mantener la bioseguridad. Entonces, esto, hay una persona que le ayuda, que no tendrá contacto con el paciente, que queda, como le digo, en la entrada del domicilio, lo que sería el recibidor, y ahí se monta todo lo que es vestirse. Las dos personas se visten, pero solamente una entra y entonces cuando sale que está, en teoría, sucia, la otra persona le ayuda a desvestirse con todas las medidas de bioseguridad correspondientes para tratar de evitar contagios. Y la verdad que a nivel de contagios de personal en este contexto no hemos tenido. O sea, esto, y esto también a la hora de, también para la familia, o sea, el paciente, si es que la familia son negativos, el paciente queda en ser aislado dentro del domicilio, pero en una habitación aislada para que la familia no esté expuesta. Muy bien. Eso os complica una mica la feina, ¿no? No només perder... Sí, desvestirse, desvestirse, son dos personas que, o sea, eso es sobrecarga ya de cantidad numérica de personal, y esto alarga más lo que es la visita. Y imagínense que lo que es el antiviral que se utiliza, que es el ronde civil, son 45 minutos o 60 minutos en el domicilio, vestidas con el EPI en todo momento. Ahora ya estamos más acostumbrados, pero al principio generaba bastante estrés en el personal. Pero ahora ya estamos más acostumbrados y ya vemos que es factible y es seguro y no hay ningún problema. Pero al principio, con el desconocimiento que había, pues sí que era bastante estresante. Bueno, después, al fer els UPSOCALS, bueno, jo xerro una mica més del compte perquè els UPSOCALS hi vaig participar, eh? Sí, 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 per supuesto. És a dir que hi havia una cosa que potser a mi em xocava respecte a altres UPSOCALS amb pacients amb hospitalització a domicili, és una mica la sensació de pressa perquè el pacient tengui decisions, no? I que alguns pacients deien que a la vegada ho rebien a vosaltres, a la vegada rebien la demanda de participar en un assaig clínic i a la vegada els dèiem que se n'anaven cap a casa, no? És a dir, això ha de ser una mica més, no? Sí, és que esto con el COVID pasó, de que como toda medicación no solamente eran estudios, había estudios también, porque claro, no había tratamientos estandarizados, aprobados, como no estamos acostumbrados, todo era nuevo y al principio entonces había estudios diferentes de distintas cosas y sí, claro, a la par que entraba uno a pedirle el consentimiento informado para participar en un estudio y a veces ni siquiera era para un estudio sino para un uso fuera de indicación de un medicamento que también el paciente tenía que dar en su visto, bueno, entonces claro, para el paciente podía ser bastante agobiante. Eso ahora ya no pasa porque ya los tratamientos están aprobados, pero al principio sí era mucha información que el paciente recibía de distintas personas y por eso al principio algunos tuvieron esa sensación de no sé lo que me estás explicando, que después cuando están en casa con calma pues se dan cuenta de que se les explica con más tranquilidad y ya está, pero al principio sí, es que eran eso, eran muchas personas, todos vestidos, que todos le pedían una firma al paciente, todos les pedían su autorización para distintas cosas y para los pacientes podía ser agobiante, sí. Bueno, después hi ha coses de les floretes que us deien a vosaltres que m'heu dit que jo crec que el pacient valorava bé una cosa que crec que és molt important que és que encara que hi anés un professional diferent, el pacient tenia la sensació de que sabia de què anava aquest professional, és a dir, que aquí hi ha una cosa que un equip com el vostre us podeu trobar molt fàcilment que cada dia no hi pugui anar el mateix professional a casa del pacient, però el que és veritat és que remarcaven que encara que fos un professional diferent no li havien d'explicar a ells el que s'ha de ser un professional ja ho sabia, crec que aquest és un altre fet remarcable i important de la feina que heu fet amb el... Correcte, hi ha molt bona comunicació entre l'equip i a més, com diu la Cèlvia, el fet que hi haguem d'anar dues persones a tots els COVID també fa que la rotació encara sigui que es vegi més i a més també entra el fet que com que això ha sigut tan llarg des del març del 2020 el que hem fet és anar rotant el personal perquè no sigui el mateix que sempre recaigui que hagi de fer les visites COVID perquè realment és pesat EPI, treure's l'EPI llavors ho hem intentat gestionar de tal manera que a ningú se li faci com un procés embudo, sap? Sí, sí. Però que el pacient en aquest cas ha viscut bé aquest fet d'aquesta rotació perquè tal com diuen ells hi ha bona comunicació entre l'equip. Molt bé. No, jo he aixecat la mà un moment només per dir que és una presentació molt interessant i el que jo us animo és que jo crec que l'hospitalització a domicili és un dispositiu molt innovador que feu pacients mèdics, feu pacients quirúrgics i jo us animo a que exploreu l'experiència de pacient amb altres pacients que no són els COVID que això és molt interessant però jo crec que podeu tenir molta informació dels altres pacients. Sí, sí, no, en això estem. O sea, és un área que ja hem, previamente ja se hizo tenir una global de l'hospitalització a domicili i la veritat que aprenem moltes coses i com a dir el d'autor Cans, cada vegada vam diversificant més la cartera de serveis i la veritat que sí, la nostra intenció és seguir treballant en això, seguir colaborant per veure diferents grups de experiència del pacient. Sí, sí. Esperem contar amb la vostra ajuda. Sí. Sí, sí. Molt bé. Tenemos tiempo para más preguntas. Si alguien se quiere animar. O si no, pues está todo claro. Pues, yo os propongo que seremos la sesión aquí. Antes de desconectar, os queríamos compartir algunas informaciones de próximas jornadas que estamos organizando. Primero, la próxima sesión clínica que será el 22 de junio, en la cual haremos un monográfico con el doctor Joan Carlas Mart de la Escuela Andaluza de Salud Pública que nos hablará de la Escuela de Pacientes. Y también anunciaros que el 4 de julio en el marco de la Summer School del Clinic organizaremos una jornada específica sobre la experiencia del paciente. De la Summer School se anunciará en los próximos días todos los detalles, pero os queríamos avanzar que en esta fecha pues tendremos esta jornada específica sobre la experiencia del paciente y podremos seguir el debate. Y nada, agradeceros de nuevo a las ponentes por vuestra participación y a todos los participantes por haber estado aquí y esperamos coincidir en una futura sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.